La historia de Cristo eterna será, será. De Cristo Cristo, dime la historia, grava la vida en mi corazón, esta historia tan dulce, que no la puedo olvidar. Y como el coro celeste, su dulce canto entonó, cantando gloria a Dios en lo alto, y aquí Paz que el rey ya nació. Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria, de Cristo y de su amor. Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad. y nada satisfacer, cual ella mi ansiedad. cuán bella es esta historia, y que vaya en la gloria, será. Salsa la historia. De Cristo. Cristo, y de su amor, Cristo, Cristo, y su amor. Dime la antigua historia del su amor.